Porque estoy con el cuerpo muy decaído, mi hermano. Se me ocurrió salir a Yoyeo el jueves y parece que me resfríe, mi hermano. Y los hermanos de Yoyeo le mandaron muchos saludos. Amén. Hacía tiempo que deseaba ir a verlos y no había podido. Y ahora como tenía una literatura para el hermano Santiago Vallejos y también para el hermano Carlos Gustos, fui, estuve con ellos y ya Dios les había avisado que iban. O sea, estaban en la tarde comentando cuándo será el día que venga el hermano Jueves. Así que cuando me vieron allá fue una gran bendición. Y estamos contentos porque Dios, Dios los está ayudando y Dios los está diciéndoles que estén haciendo un buen trabajo, tanto en lo espiritual como en lo material. Me dio gracia, me dio alegría ver a un joven que estaba por mucho tiempo también detenido, nuestro hermano Gerson, que es hijo de la hermana Guadalupe, tiene 21 años y tiene que andar con su madre llevándola. Así que es una alegría inmensa ver como la palabra, como este texto que yo he sentido de que esté aquí adelante, mi hermano. Oye tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. A veces hay hijos, a veces hay hijas que su madre o su padre cuando envejece se olvida. Dice porque mi mamá fue mala, mi padre fue malo. Pero si usted, Dios lo llamó aquí a la palabra, usted no estará pensando igual. Amén. Porque usted quiere que sus hijos tampoco no hagan lo mismo que usted está haciendo con su padre. Amén. ¿Cuándo lo creen así? Usted no desea que sus hijos hagan lo mismo con usted que lo que usted está haciendo con sus padres. Amén. Amén. Usted desea hoy día como hijo hacer lo mejor para su padre. Sea malo, sea bueno, ¿qué tiene que ver? Amén. Nosotros estamos cumpliendo la palabra. Amén. Estamos dándole la gracia porque la palabra es rica y grande en mi llenicón. Cuando Dios llamó y llama usted a su reino, usted tiene que entender que Dios primeramente tiene que sacar todo odio de su familia. Amén. Todo rincón contra nuestros padres. Si su padre a usted lo fue abandonado, quizás solamente cumplió la etapa que lo engendró y nunca más se preocupó de alimentarlo o de darle su vestuario, usted hoy día, si Dios lo llamó, sea muy agradecido. Amén. No se sienta mal por la vida que Dios permitió que usted llevara. Ahora, recuerden, mi hermano, que Dios... Hay un pensamiento de sanidad en mi portafolio. Tráigalo, ahí tengo un texto que puse en Facebook, en YouTube también, en Google más lo estoy colocando. Dios conoce todo lo que nosotros vamos a hacer. Amén. A Dios nada, nada le puede sorprender. Así que si aquí hay hijos e hijas que vienen de un buen matrimonio, miren, deben ser los más agradecidos. Amén. Señor. Amén. Pero algunos venimos de mal matrimonio. Amén. Yo siempre me acuerdo un día cuando mi hermana... Bueno, darnos el nombre mejor. Dos hermanas estaban estudiando la Biblia y estudiando y encontraron que ningún hijo de fornicación podía estar aquí predicando. Entonces, porque los hijos de fornicaciones en el Antiguo Testamento son llamados bastardos. Amén. Y las hermanas fueron a conversar conmigo y yo la dejé que conversaron y hablaron. Y yo les dije, yo soy un bastardo. Amén. Y las hermanas, ¿cómo es que se asustaron? Bueno, les dije, yo soy un bastardo. Amén. Y Jesucristo también lo consideraron un bastardo. Amén. Entonces, cuando Dios abolió la ley, Dios nos sacó ese estigma. Amén. Amén. Entonces, mis hermanas estaban, ¿cómo se llama? No, se sentían mal, porque quizás no conocían, no conocían bien la escritura, el pensamiento. Pero Dios, como Él sabe hacer todas las cosas, uno nunca se va a sentir mal, sino que uno se va a sentir bien de donde Dios lo sacó, mi hermano. Y yo creo que un Dios de maravilla, Dios sabe perfectamente a usted y a mí de adonde nos sacaría, mi hermano. Amén. Amén. A ver si encuentro el pensamiento que estábamos. Él es aquí, en el mensaje de Sanidad. Amén. Dice, con el Rey de Reyes, usted no puede ser demasiado pequeño. Él ve todo lo que usted hace. Amén. ¿Cuánto lo queremos hacer? Amén. A Dios nadie le puede sorprender. Él conoce todo lo que está en usted. Amén. Seguramente. Todo lo que vamos a hacer mañana, pasado, si nos quedan cosas sucias, Él las conoce todas. Amén. A Dios no lo vamos a sorprender. Somos nosotros los sorprendidos. Amén. 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 Por eso que en los días de William Branham, cuando él estaba predicando y él decía que Dios sabía todo, decía, si el ángel de Dios baja aquí, yo puedo decir lo que usted estuvo haciendo ayer, o lo que hizo diez años atrás, y quizá lo tapó con tierra, porque no era él el que estaba discerniendo, sino que el ángel de Dios se posaba y le mostraba con el televisor y estaba viendo todo. Amén. Amén. Por eso es que nosotros nos sentimos sorprendidos, porque Dios es omnisciente, Él es omnipresente. Amén. Él sabe todas las cosas. Amén. 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 El reconocer que nosotros nada podemos hacer, pero creer que Dios lo puede hacer todo. Amén. Y cuando usted puede creer que Dios lo puede hacer, entonces usted está confiado. Está confiado, no está confiando en el pecado que lo está molestando, o el pecado que le está estorbando, o el pecado que está aquí el diablo acusándolo. Usted está aquí sentado esta mañana creyendo que Dios lo va a sacarlo. Porque usted no viene confiando en sí mismo, viene confiando en el Dios de la gloria. En este Dios que Él conoce todo, Él sabe que yo y usted nunca podemos ser vencedores, pero Él es nuestro vencedor. Amén. Yo tengo un eslogan en mi oficina que dice que quede bien claro, que quede bien claro. Amén. Que usted no nació para ser vencido, sino que hemos nacido para vencer. Amén. Y todo creyente que nace en Cristo no nació para ser derrotado. Amén. Nació para vencer. Amén. Porque ahora el Cristo está dentro de su corazón. Y Él siempre le da la gloria, le da la honra, que Él es un vencedor. Amén. Entonces le decía el viernes a un hermano, no me acuerdo, el miércoles, le decía, recuerde, el ejército chileno tiene un eslogan, véncete para vencer. No sé si de la fuerza aérea o son los marinos, no sé. Pero ese es un eslogan, véncete. La única manera, la única manera que podamos decir véncete es poder rendirnos a lo que nos está molestando y creer que Dios nos va a sacar adelante. Él ve todo lo que usted hace. Él conoce todo lo que está en ustedes. ¿Cuántos lo leyeron en Facebook? ¿Cuántos lo leyeron en Google en Más? Ahora se lo voy a leer de nuevo. Porque si no quiso leerlo ahí, bueno, aquí lo pillo. Amén. Él ve todo lo que usted hace. Amén. Él conoce todo lo que está en usted. Amén. Ni siquiera el gorrión puede caer al suelo sin que él lo sepa. Amén. 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 No puede salir una florecita, una zafrán sin que él lo sepa. Así que cuando, así que, ¿cuánto más es usted que una flor? Y si usted está postrado allí enfermo o afligido, ¿no sabe usted que el Rey de Reyes lo está observando? Amén. Amén. Señor, amén. 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 Cada hermano, cada hermana que está aquí en esta reunión, ¿no sabe usted que Dios siempre lo está observando? Amén. 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 Y en el mensaje tomando toda la armadura de Dios, ¿no sabes tú que el diablo también lo está observando? Amén. Amén. El mensaje tomando toda la armadura de Dios, dice, él tiene espías. Amén. Él nos está observando. Amén. Amén. La escritura dice que él viene, ve lo malo en nosotros y nos va acusando. Amén. 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 Diariamente nos está acusando. Amén. 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 Pero Dios también está mirando. Amén. 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 ¿Cuál es tu reacción? Amén. 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 Él está mirando tu conversa. Amén. De qué lado nos vamos a pararnos. Amén. Él está mirando con quien tú conversas. Amén. Él está mirando tus intenciones. Amén. Él está mirando tu proceder. Amén. Amén. Porque Dios, si Dios está ahí, Dios quiere ver una reacción. Amén. Amén. Recuerda que si eres hijo Tienes que probar la calidad de hijo No es solamente ser hijo Entonces un hijo No es un verdadero hijo A menos que esté en los negocios de su padre Y el padre nunca le va a entregar el mando a ese hijo Si ese hijo no aprende a gobernar Como él gobernó Se imagina que mi hermano Vicente Que está aquí esta tarde Lleve a su hijo a dar la tierra Y le dice al hijo yo siembro así El hijo no papá Siembra acá Entonces ya el hijo está siendo desobediente Entonces como le va a enseñar al papá Si él sabe que Él por otro hay que sembrarlo en tal fecha No es nuestra fecha Entonces el que viene aprendiendo Dice ah no yo lo siembro a la fecha que yo quiero Es la fecha que tú quieres No es cuando tú quieras Él por otro tiene su tiempo Entonces Dios no puede colocar un hijo al frente Y darle toda la responsabilidad A menos que ese hijo pruebe la calidad de hijo Entonces Dios dice Que Dios nos ha dado el mejor tutor A usted y a mí Nos ha dado el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo está viendo De qué lado nos vamos a pararnos En los problemas, en la batalla Si nos vamos a quedar del lado de Dios O vamos a seguir claudicando Amén ¿Cuánto desean ser adoptados? Amén ¿No sabe usted que el Rey de Reyes lo está observando? ¿No sabe usted que el Rey de Reyes lo está interesado en su sanidad y en su bienestar? Usted puede ser de los más pecaminosos Pero ¿Sabe usted que el Rey de Reyes lo está interesado en que usted llegue a ser uno de sus súbitos? Amén Porque cuando el pueblo de Israel Era llevado A su casa Porque esa noche Ia pasar el ángel de la muerte Dios no estaba mirando Que tú estuvieras arrepentido Que tú estuvieras confesando Lo único que a Dios le interesaba Que si ellos traían al vecino O traían un gentil Y los metían adentro Dios estaba mirando a la sangre Amén 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 se volvió contra el mismo entonces dice su siervo cuán fácil ellos los israelitas se habían olvidado de cuando estaban las plagas de Egipto que ellos estaban protegidos mientras cada plaga que Moisés habló y dijo para el pueblo a ellos no les tocó nada amén cuando había mosca en todo en ellos no había ni una sola mosca amén ¿lo puede creer usted? porque las plagas no le llegan a los creyentes las plagas le llegan a los incrédulos amén se da cuenta que usted y yo estamos aquí mi hermano sufrimos una enfermedad Dios los sana sufrimos una enfermedad Dios los sana ¿y por qué no lo agarra más las plagas? porque estamos bajo protegidos bajo la sangre amén yo estuve muchos años con la pregunta en mi corazón y no sabe usted la angustia que había en mi corazón no sé usted no la podrá entenderla como el que la sufre el que la entiende usted tiene que tener el problema para que lo entienda amén amén pero cuando la palabra va hablando y van dando la luz nos damos cuenta que usted y yo en esta mañana Dios puede que usted y yo tengamos muchos pecados ocultos puede que negamos muchas cosas que no estamos viviendo pero el hecho que usted esté aquí congregándose el hecho que usted crea está bajo la protección de Dios amén 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 ¿por qué? porque usted bajó estas aguas amén y se identificó con el nombre que sobre todo nombre amén 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 puede que usted se sienta muy mal esta mañana amén amén pero el hecho que esté congregándose el hecho que usted esté creyendo el hecho que usted haya tomado su nombre está bajo la protección yo no sé si usted lo puede creerlo amén 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 porque cuando todo todo creyente que estaba ahí aún los incrédulos que fueron salvos usted tiene que tomar en cuenta que Dios está solamente mirando la sangre amén amén eso está demostrando que los que estaban ahí adentro habían aplicado la palabra como él lo había enseñado amén amén míreme éxodo 12 mire para que usted vea esta mañana que estamos bajo la protección de la sangre del Señor Jesucristo amén por eso que su siervo dice cuando vemos que un hermano no endereza camino sáquelo de la sangre amén amén y verá lo que Dios va a hacer amén 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 mire y habló Jehová Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero de los meses del año amén hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres un cordero por familia más si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre hará la cuenta sobre el cordero mire las cualidades que tiene que tener el cordero el animal será sin defecto amén había que tomar este animal que fuera sin defecto macho de un año lo tomaré de las ovejas o de las cabras y lo guardaré hasta el día 14 de este mes o sea cuatro días tenía que estarse observando fuera el que se escogía que no tuviera ningún defecto tenía que ser no podía ser hembra en estas cosas en estas cosas usted y yo debemos tener mucho cuidado no es Dios quien colocó al macho a predicar amén es Dios que lo colocó a mi hermano y por eso es que Dios no mandó a la hembra a representar a Cristo por eso es que la Biblia dice que el hombre es la imagen de Cristo y la mujer es la imagen del hombre entonces cuando una mujer quiere tomar el lugar del hombre por la Biblia se está saliendo fuera de su lugar y cuando el hombre se deja gobernar por una mujer esa ese hombre es un afeminado ¿se me entiende? ¿cuánto dicen amén entonces? amén pues de que toda mujer cristiana que Dios la llama Dios no te llamó a predicar te llamó a abuadecer Dios hermana quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo mi hermana Dios no te llamó para que le contestara a tu esposo Dios te llamó para que le obedeciera a tu esposo pero también tenemos que mirar mirar el espíritu de la edad y el espíritu de la edad es la odisea los derechos de la gente y en griego también significa mujer entonces cuando vemos una mujer mandando a su marido hoy es una mujer del mundo cuando vemos una mujer autoritaria y llega y manda a su marido y que tiene que hacer eso y eso y eso entonces esa mujer representa la odisea esa mujer está representando Egipto porque la mujer creyente la mujer creyente va a ser siempre sumisa odiame hermano y el hombre con Cristo va a ser siempre un creyente que no va a tratar de tratar mal a su esposa porque él está representando a Cristo y ese hombre va a cuidar a su esposa le va a dar sustento le va a dar alimento no la va a dejar abandonada que me dice hermano y si él en un momento determinado no pudo más vivir con ella él no la va a abandonarla le va a mandar su sustento porque tiene una obligación moral ante Dios no importa que la mujer tenga 20 hombres él está cumpliendo un deber con la palabra porque esa mujer tiene un hijo o una hija suya y no lo va a abandonar porque ser padre no es solamente engendrar sino ser padre saber criarlos dígame amén hermano así que todo padre tiene tiene si tiene un hijo dos hijos o tres hijos y ya no está con su esposa ese padre tiene que responder no andar peleando juzgado mi hermano va a darle la plata yo le he dicho a algunos hermanos que ojalá cuando le manden la plata a su esposa se la manden con con este asunto de déjeme acordar el nombre del carnet ¿cómo se llama? cuenta Ruth porque esa mujer puede ir a juzgado y acusar lo que no le está dando nada y él puede mostrar comprobante porque hay muchas mujeres que se aprovechan de las circunstancias pero Dios es real Dios es verdadero hay muchos hombres irresponsables hay que reconocer pero un creyente no es irresponsable un creyente da la cara amén amén entonces vemos la escritura que dice el animal será sin defecto mayo de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes amén 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 no es inmolar el cordero en la mañana como alguna iglesia tiene por costumbre de tomar la cena en la mañana amén es entre las dos tardes amén los tipos tienen que ser correctos los tipos no pueden ser a nuestra manera tienen que ser a la manera que Dios lo estableció y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes amén 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 y tomar la sangre y la pondrán entre los postes amén amén y el dintel de las casas en que ande en que lo han de comer amén y aquella noche amén amén y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura amén 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 no es con galleta amén 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 y aquella noche comerán la carne asada al fuego panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán amén ninguna cosa comeréis de él cruda amén amén ni cocida en agua amén amén ay que yo tengo esto no, no aquí se come como él lo dice amén sino asada al fuego amén su cabeza con sus pies y sus entrañas amén amén no vamos a sacar esa bolsa de 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 intestino para afuera cuando yo me casé fui donde mi tío mamerto y buscamos el mejor cordero y me lo traje mi hermano y pero pesaba cincuenta y tantos kilos pero cuando lo vaciamos para limpiarlo sacar el cuero sacar la entraña y todo ya no pesaba cincuenta y tantos kilos pesaba menos de treinta kilos aquí había que comérselo con todo el requisito que Dios estaba pidiendo es que no que me entienda no había que sacarle nada solamente la sangre y la sangre había que colocar la hilo de intel en las puertas porque esa noche el ángel de la muerte iba a pasar y todos los que estaban adentro estaban bajo la protección de esa sangre ¿me están todos siguiendo? ninguna cosa de él comeréis cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo quemaréis así seguido vuestros lomos vuestro calzado en vuestros pies vuestro bordón en vuestra en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová por eso que Deuteronomio 16 también está hablando que usted no se puede congelar en el lugar que tú escojas sino que es en el lugar que Jehová tu Dios te escogiere la Pascua no se puede celebrar en cualquier lugar tiene que ser el lugar que Dios haya escogido tiene que ser la hora que Él ha escogido y la hora que Él escogió entre las dos tardes y las dos tardes del día son las seis a las nueve de la noche entonces tiene que ser entre las dos tardes no puede ser en la mañana no puede ser a mediodía cuando Israel Elías encontró a Israel que estaban haciendo totalmente contrario a la enseñanza que Dios había dado que Dios había hablado por Moisés y no encontró que los altares estaban destruidos estaba todo destruido entonces lo primero que tuvo que hacer Elías es llamarlo a terreno esas vías tenían que ser restauradas ya se habían olvidado de los mandamientos que Dios estableció y ya lo encontró a su propia manera mire que fácil el pueblo se olvidaron como Dios los sacó con manos fuertes como Dios los protegió bajo la sangre del cordero se olvidaron de a donde Dios los sacó mi hermano y Elías tuvo que comenzar a restaurar el altar también le pidió un buey mató un buey y lo cortó en pedazos restauró el altar de Dios doce piedras amén trajo leña puso el buey en pedazo arriba para pasarlo y luego fue y con los cántaros de agua y baldeó con agua y luego dijo oh Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob cuando cuando se paró Elías para ofrecer sacrificio cuando Elías se paró para hacer una verdadera cena a Dios entre las dos tardes mientras que el pueblo de Baal comenzó de la mañana hasta la tarde a saltar a gritar mi hermano a apoyarse y mi hermano y Elías estaba sentado mirándolo y se daba y se daba cuenta que en ellos no había nada de Dios como muchas veces tú te puedes parar delante de un hermano que te puede estar hablando y tú lo miras y le ves que no tiene nada de Dios pero habla bonito tiene unción para hablar pero de vida no tiene nada le gusta hablar le gusta testificar le gusta predicar pero de vida nada amén ¿cuánto dicen amén esta mañana? y Elías restauró el altar y mire usted mi hermano el Dios que responda por fuego ese será Dios porque Dios había establecido que tenía que ser la carne asada al fuego o entonces nos conviene a usted y a mí entender la escritura y entender su palabra que Dios allá en el antiguo testamento aún siendo la ley Dios le ordenó que guardaran sus mandamientos Dios le ordenó que guardaran sus estatutos y hasta el día de hoy está esa misma ley yo digo estas palabras se imagina si Dios tuviera que actuar así tajantemente como fue la ley muchos de nosotros estaríamos muertos pero nos jactamos de su gracia pero no vivimos la gracia nos jactamos de hablar de su gracia pero no vivimos la gracia y ahí el problema está como no voy a estar contento yo esta mañana que por gracia estoy aquí mi hermano que por la sangre de Jesucristo que derramó una vez Dios ya me está perdonando pero ahora Dios quiere que tú y yo enfrentemos la realidad que estamos viviendo y reconozcamos que Dios tiene que limpiarme que de repente me enojo o de repente o digo tengo templanza y de repente veo que la templanza se me ha tengo que reconocer cosas que no tengo amén entonces Dios nos ayude tengo que reconocer quizá hay algunos mi hermano aquí escandívoros tengo hermano tiene que reconocer que está esa naturaleza viva pero tiene también que reconocer que hay un Dios que la puede matarla ¿por qué? porque este creyente no nació para andar engañando mujeres este creyente Dios lo escogió para que la adorara Dios no escogió un creyente un soltero un varón para que andara besando una niña y otra niña porque cuando un soltero mi hermano un joven aquí de esta iglesia mi hermano anda besando a una niña y luego a otra y luego a otra entonces hay un adulterio en él hay una sangra adulterina Dios no te llama para eso mi hermano Dios no llama para que Dios pueda hacerle ver que está ese espíritu pero que Dios lo puede sacarlo Amén Amén Dios no hizo una niña para que uno un niño y otro lo tuvieran manoseando Dios cuando los predestinó predestinó uno y uno y él dice sus siervos profetas y ojalá los dos lleguen vírgenes Dios quiere barrer con los pensamientos de esta edad Dios quiere barrer con los pensamientos que tú tienes Dios quiere que nos quedemos con su palabra Amén 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 ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén Tú dices yo en mi juventud y en mi vejez he engañado a doce niñas doce adulterios potenciales están en ti y que si nunca te has arrepentido que si nunca has reconocido y tú ella te para y sigue mirando la carne de Siria ajena y no hallás cómo besar a esta cómo besar a otra te tienes que dar cuenta que hay un espíritu en ti pero que te quiero así esta mañana hay una sangre para ti hay una sangre que te puede limpiar ahora mismo tú tienes que aceptarla Él pagó un sacrificio por ti y por mí Él sabía todo lo que tú ibas a hacer dígame amén amén así que cuánto cuánto más es usted que una flor y si usted está postrado allí enfermo o afligido no sabe usted que el rey de reyes lo está observando no sabe usted que Él esté interesado en su sanidad y en su bienestar si enfermo no está solamente enfermo en la carne usted puede estar enfermo en la mente y más usted puede estar enfermo en el espíritu lo que Dios quiere es sanarte Dios es nuestro gran sanador amén gloria a Dios amén pero sabe usted que Él está interesado en que usted llegue a ser uno de sus súbitos usted podrá decir pero yo soy una persona insignificante pero no es así a la vista de Dios usted deseado por Dios Él lo ama a ustedes antes que usted pueda decir yo amo a Dios Dios te amó a ti primero gloria a Dios amén 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 usted deseado por Dios Él lo ama a usted Dios lo amó a usted de tal manera que cuando su amor fue proyectado la gracia soberana la gracia soberana tomó su lugar y envió a un salvador para redimirlo nuevamente a Él amén porque sin Cristo estamos perdidos amén y en ese salvador el herido fue por nuestras rebeliones amén cuánto lo creen pero cuando Dios lo amó a usted y vio las aflicciones de sus pueblos amén y por su llaga fuimos nosotros purados amén cuánto lo pueden creerle la gracia de Dios abriendo camino amén porque su gracia lo requirió amén cuando su amor proyectó su propio sentir entonces Cristo se presentó para tomar su lugar amén cómo nos debemos darle la gracia debemos darle la gloria a Él amén amén gloria a Dios ve cuán fácil ellos los israelitas se habían olvidado de cuando estaban las plagas de Egipto que ellos estaban protegidos cuando había mosca en todo en ellos no había ni una sola mosca cuando las camas y la ropa y todo estaba lleno de piojos en ellos no había nada rana estaba en los estantes y en todo entre todos los incrédulos pero ellos habían sido protegidos Dios mostrando su misericordia amén 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 no es lo mismo hoy amén amén cuántas plagas hay mi hermano amén 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 mi hermana que están aquí en hospitales hay recintos que ya no se puede estar adentro amén y ellos mismos dicen mejor lléveselo para la casa amén porque aquí hay mucha plagas amén amén hay mucho virus amén pero Dios está cuidándote amén 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 cuánta gente ha sido infectada con sus jeringas cuando han hecho muestras de sangre y no lo han limpiado bien y solamente han adquirido el sida alguno por la jeringa amén amén cuántos han adquirido una enfermedad y Dios ha estado ahí para cuidar cuánto quizás no hemos comido un alimento descompuesto pero Dios está ahí mi hermano porque el creyente todo lo que hace le da gracia amén ora por los alimentos amén amén y Dios ha permitido que no te enferme amén que no te contamine amén por eso que debemos por eso que debemos darles las gracias a Él amén amén noten cuando llegó aquella última noche Dios dijo este es mi último golpe para Egipto pero antes de dar este golpe tengo que traer mis hijos a protección amén y un cordero de sacrificio fue matado y la sangre fue puesta en el poste y el rintel de las puertas y la congregación pasó bajo la sangre amén recuerde esa fue la última plaga que cayó en Egipto amén amén y la última plaga que está cayendo sobre la iglesia hoy día es igual que aquella amén muerte espiritual amén por eso que Pablo dijo Pablo dijo en los corintios porque muchos están muertos amén amén o sea ya no tienen conciencia amén lo que están haciendo amén siguen pecando amén siguen fallando amén siguen mintiendo ya no hay conciencia por el pecado amén amén aleluya amén amén y por eso que algunos grupos dicen ya fuimos adoptados y siguen robando amén otro grupo dicen esto y siguen adulterando es porque no tienen conciencia lo que está haciendo el diablo los tiene cegados amén lo único que se pueden dar cuenta son los creyentes son los creyentes porque ellos ven los dos espíritus amén que es lo que está cayendo hoy muerte espiritual porque así porque así como Dios lo guió literalmente él nos guía nosotros espiritualmente y el último golpe al enemigo es muerte y todos los que no están bajo la sangre quedan abandonados por el Espíritu Santo ojalá Dios nos ayude a todos amén se han probado muchos sustitutos Adán lo intentó nosotros hemos intentado deducar a la gente a eso hemos intentado toda clase de formularios pero no existe nada que trae del hombre de nuevo al compañerismo con su Hacedor sino a la sangre de su Hijo la sangre es la única apropiación que Dios tiene una víctima inocente moría por una persona eso devolvía de nuevo el compañerismo entre Dios y el hombre luego Adán cubierto con esa sangre podía pararse en la presencia de Dios y nuevamente adorar oh como amo eso hay algo en eso cuando uno habla de la sangre la sangre tiene vida amén sin el derramiento de sangre no hay remisión de pecado uno uno no puede tener todas las cosas del mundo uno puede tener cualquier clase de cosas que desea cualquier objeto de adoración vivir por cualquier credo pero jamás puede entrar en compañerismo compañerismo divino sin primero pasar bajo la sangre esa es la manera santa provista y ordenada por Dios para los humanos poder tener compañerismo con él no por por medio de la sangre de su hijo el señor jesucristo ese fue el plan de Dios todavía es el plan de Dios y para siempre es el plan de Dios ningún otro plan sino por medio del derramiento de la sangre estamos contentos por eso le damos la gloria a él amén amén Daniel otro quien propuso su corazón que no se contaminaría con alimento del rey cuando fue llevado a Babilonia él mantuvo su compañerismo en la presencia de los leones los cuales estaban listos para matarlo Daniel mantuvo su compañerismo y Dios envió un ángel que estuvo a su lado esa noche y cegó los ojos y cerró la boca de los leones por cuanto Daniel tenía compañerismo con los hombres naturales Daniel Daniel tenía compañerismo con el Dios del cielo porque él estaba bajo la sangre así es como él se mantuvo firme amén gloria a Dios los tesebreos allí en medio del horno ardiente no importaba lo que les hacían no les podían quemar el compañerismo amén de congregarse de estar con Cristo de creer su palabra de adorar de cantar de decir amén de decir aleluya gloria a Dios amén porque un creyente nació para adorarle nació para decir gloria a Dios una aleluya un amén un aplauso amén amén Dios no te llamó para que estés triste Dios te llamó para que le des gracia Dios no te llamó para que te mire a sí mismo lo mire a Él y Él tiene todo el plan de redención si hoy día yo no soy cambiado tengo que creer que más rato voy a ser cambiado y si no mañana pero yo lo creo yo no sé en qué momento voy a ser cambiado pero que voy a ser cambiado voy a ser cambiado amén 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 gloria a Dios y estamos aquí porque estamos bajo la sangre lo hemos identificado con su nombre que es sobre todo nombre pero creo que Dios nos va a sacar amén amén los tres hebreos allí en medio del horno ardiente no importaba lo que les hacía no se les podía quemar el compañerismo no se los podían sujetar a tanta prueba como para que negar un hombre que ha estado bajo la sangre de Jesucristo y ha sido llenado con el Espíritu Santo todos los diablos del infierno no se los pueden sacar amén 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 ¿sabes por qué? porque lo que Dios te revela y tú sabes que no te lo ha revelado hombre alguno sino Dios te lo ha revelado no habrá ni un diablo que te haga amén amén porque tú no estás bajo la convicción de un hombre de un profeta estás bajo la convicción que Dios quien te reveló el bautismo tú puedes ver la Biblia y lo ves tan clarito lo ves que es tuyo y aunque tú te descarríes sigue hablando del bautismo amén porque Dios te lo reveló amén 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 que ha llegado que ha llegado a nacer en el reino amén 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 un hombre que ha estado bajo la sangre de Jesucristo y ha sido llenado con el Espíritu Santo todos los diablos de infierno no se los pueden sacar amén amén puede que toda su familia le traiga del hombre más erudito no este te va a sacar no mi hermano amén amén lo que Dios revela amén no lo saca nadie amén 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 nadie te puede sacar amén amén aunque sea el hombre más erudito amén tú tienes que esperar en Dios amén amén no hablar lo que tú quieras amén sino que esperar la 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 como se llama mi hermano la iluminación que viene adentro y viene de esa cita unas tras otras amén amén ni las piensas tú y vienen amén ese es Dios que las coloca ahí amén gloria 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 no importa que sea el mejor filósofo amén yo estuve 3, 4 años estudiando filosofía Rosacruces y cuando recibí este mensaje se lo llevé a este varón que era filósofo sabe mi hijo está bien sigue adelante no me refutó nada amén quiero que me entiendan cuando tú te paras la palabra nadie te va a poder reparar porque tenemos mi hermano el compañerismo más grande puede un más rato estar todos juntos estar todos comiendo tener un buen compañerismo pero el compañerismo con Dios es más grande que todos porque puede ser que más rato algunos se rompiese algunos que digan una palabra se enojen pero los compañeros con Dios no mi hermano nadie se va a enojar por eso que lo más grande que Dios nos ha dado es su palabra es la revelación por eso que él dijo dijo en su día Mateo 16, 3 a ver hermano voy a terminar con eso no sigo más mi hermano Mateo 16, 13 recuerden que esta mañana es comida para todos mi hermano no estén preocupados de la casa mi hermano la hermana Quina ha preparado comida para todos así que estamos contentos los hermanos que prepararon todos hermanos debemos ser muy agradecidos y mi hermano Anguita también que está de cumpleaños creo que lo que hicieron de la tierra amén miren lo que dice la escritura viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a su discípulo diciendo ¿quién dice los hombres? que al hijo del hombre ahí tenemos a Cristo en la escena haciendo una pregunta ¿quién dice los hombres? que es el hijo del hombre ve usted toda la gente que estaba reunida ¿cómo contestaron? ellos dijeron ellos dijeron uno fue en el bautista otro Elía otro Jeremía o algunos de los profetas si usted se da cuenta ya en una pregunta hay cuatro respuestas y las cuatro respuestas no están de acuerdo no están de acuerdo a la palabra no están de acuerdo a la pregunta que él había hecho quien dice los hombres que es el hijo del hombre pero había un grupo que había sido enseñado que era Juan el Bautista como hoy día tenemos un grupo que enseña que el bautismo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo está en la Biblia pero está fuera de lugar otro grupo Elía tenía la enseñanza de otros o de otro otro grupo Jeremía o algunos los profetas y luego él se dirigió al grupo que él había escogido el que la había llamado dice que este grupo lo escogió para revelarle la palabra más particularmente para que Dios te escogió a ti y a mí para revelarte la palabra más particularmente hombre Dios no te recogió para para que tenga un pensamiento no te recogió para revelarte la palabra entonces vosotros ¿quién decís que soy yo? la pregunta es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? y ustedes vosotros ahí estaba Pedro estaba Juan y vosotros ¿quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo ¿se da cuenta ustedes por qué no dijo tú eres Jesús? todos sabían quién era Jesús pero había que ver ahora quién era el Padre de Jesús quién había engendrado a Jesús Amén Amén Gloria a Dios Dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Amén Gloria a Dios oh mira la respuesta de Jesús que él dio y entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló ningún seminario ningún grupo por lo más enudito que haya sido en esta tierra pues dice carne ni sangre no hay hombre alguno que te lo ha revelado sino mi Padre que está en los cielos Amén entonces te pregunto yo esta mañana ¿quién te reveló el bautismo? por eso que tú nunca vas a volver atrás no puedes volver atrás porque a ti te fue revelado el nombre te fue revelado el nombre del Padre te fue revelado el nombre del Hijo te fue revelado el nombre del Espíritu Santo que hoy está como Espíritu Santo Amén ¿lo crees? esto no es por conocimiento esto es que lo han clado porque luego de revelarte tú bajaste estas aguas y te está arrepintiendo en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesucristo Amén mire la otra la otra seguridad que Dios y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia todos creyeron todos creyeron que estaban algunos teólogos hoy día creen que Dios edificó la iglesia sobre Pedro porque Pedro significa fragmento de piedra y el lugar donde está hablándole ahí está lleno de roca de piedra que es cesarea de Filipo pero no es la piedra que está hablando que es Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia está refiriendo sobre Cristo Amén sobre la revelación del misterio escondido Amén tú vas a ser edificado Amén tú vas a prosperar Amén porque en este edad ningún hombre te lo ha revelado Amén tú vas a ser edificado sobre esta revelación Amén sobre esta roca sobre esta piedra te quiero decir que ningún infierno nadie te sacará de aquí mi hermano Amén 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 y yo también te digo que tú eres Pedro Amén y sobre esta roca edificaré mi iglesia mi iglesia Amén Amén Dice su siervo en otro mensaje que Dios no puede edificar su iglesia sobre un hombre nacido sobre sexo Amén 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 es Cristo es Cristo el misterio de Dios revelado Amén y te ha sido revelado a ti y a mí Amén Amén ni el más erudito de este mundo te va a sacar de ahí Amén Amén Dios nos ayude Amén y sobre esta revelación a ti te va a dar la llave Amén Amén hay una llave dada Amén a ti y a mí Amén escucha bien lo que dice y a ti te daré la llave del reino Amén 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 y a ti te daré la llave del reino de los cielos Amén y todo lo que atades en la tierra será atado a los cielos Amén y todo lo que atades en la tierra será atado a los cielos Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Amén a este creyente le fue dado algo Amén y a veces lo que tenemos no sabemos usarlo Amén 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 ¿Cuántos están contentos mi hermano? Amén Amén ¿Cuántos le damos la gloria? Amén ¿Cuántos le damos la honra? Amén Amén Ninguna fuerza del infierno va a promanecer contra estos creyentes Amén Estos creyentes nacieron Amén para vencer para vencer porque Dios sabe todo lo que estos creyentes están haciendo Amén 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 Y Él no nos va a dejar así como estamos Amén Amén el único nombre que debo adorar me reveló el fundamento entonces ahora ya aunque usted le diga que tú tienes un falso profeta a usted no le va a afectar porque usted no es un adorado del profeta y usted sabe que Dios utilizó al profeta para traer la palabra pero este profeta siempre le dio toda la gloria a Dios él dijo Dios nunca puso su nombre sobre mí porque también yo nací sobre sexo el único nombre que debemos adorar es Jesucristo parémonos sobre esa roca sólida y nuestra confesión sea sólida cuando no está confesión aquí tendría un mensaje más pero voy a pararme amén voy a estar media hora hablándole sobre una confesión de roca sólida todavía nunca más vuelve atrás confiesa una sola vez confiesa una sola vez y esos amores salen amén 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 vamos a bajar a mi hermano Vicente ven gloria a Dios gracias Padre no queda palabra Señor gracias gracias Padre no sé gracias 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 Padre Señor gracias cada uno tenemos una historia que contar cada uno sabemos donde estábamos Señor y eso es verdad porque es tan íntima es tan personal Señor yo sabía donde estabas Señor cuando tú te un día te cruzaste en mi camino amén 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 Señor y también dentro de mi fuero muy interno dentro de mí a pesar de nuestras fallas tú sabes lo que queremos ser tú sabes que te amamos Señor agradecido porque nos colocaste en el día más oscuro pero trajiste tu palabra Señor ahora ayúdanos a romper el cerco el cerco de nuestra mente Padre el cerco que a veces nos miramos nosotros mismos y de verdad nos debilitamos pero cuando miramos tu palabra como en esta mañana nos sentimos consolados nos sentimos fortalecidos oh Dios ayúdanos oh ten misericordia Padre por eso el profeta habló y dijo cuando la iglesia sepa lo que ella es sin una duda sin ningún temor oh Dios entonces ella habrá y hará obras mayores oh despojanos de nuestros pensamientos despojanos de nuestro razonamiento Padre despojanos de nuestra incredulidad Señor pero deseamos que tú obres en nosotros un verdadero cambio oh Dios para que podamos brillar en este día como estrellas de luz la estrella dice el profeta no da su propia luz da el reflejo del sol ayúdanos en este día Señor para que podamos brillar primero en nuestra familia tenemos familia que aquí no está Señor no permitas que nosotros seamos los topiezos de esa familia ayúdanos Padre con nuestro carácter con nuestra manera sujeta nuestra lengua para que estemos correctos en ti Señor la verdad es que te alabamos Padre te bendecimos en esta mañana te damos toda gloria toda la balsa gracias Padre gracias Señor porque un día nos llamaste y nos tienes aquí como dijo esa mujercita quizás no somos lo que debiéramos ser pero tampoco somos lo que éramos estamos aquí deseosos de tener frutos dignos de arrepentimiento gracias Señor por esta mañana atesora en cada corazón tu palabra somos insuficientes nosotros pero hay uno suficiente que murió en el Calvario Señor y en ese cuerpo fuimos juzgados y por eso tu palabra dice que necesitamos entrar a ese cuerpo por medio de tu Espíritu Señor bendice la audiencia cada jovencito cada uno de nosotros Señor gracias por tener algo en común te necesitamos Padre necesitamos de ese Espíritu Santo cada día para que al morir nosotros tú vayas creciendo permítenos menguar para que tú puedas crecer en nosotros gracias por esta mañana oramos los que están en línea oramos por los que están enfermos levanta fe Señor danos una fe genuina saca la manufacturada y revela una verdadera fe al corazón esa que cree la palabra esa que activa a Dios esa que activa los atributos y los trae a la escena bendícenos Padre en esta mañana ahora Señor cuando hemos de terminar y retirarnos te pedimos que nos des compañerismo que nos des ese verdadero amor gracias por cada hermano por los que han venido de lejos por los que no están Señor ten misericordia de ellos porque sabemos que para ti no hay nada imposible si faltan maridos faltan esposas faltan hijos Señor mayor eres tú tú los puedes regresar tú los puedes traer ayúdanos a nosotros a estar creyendo y orando por los nuestros Señor te amamos te bendecimos gracias Padre nos dedicamos a usted en esta mañana todo lo pedimos en el nombre maravilloso glorioso esplendoroso del Señor Jesucristo gloria a Dios gracias Padre aleluya gracias Señor gracias Señor que Dios le bendiga mi hermano estamos más que agradecidos así que Dios nos ha llamado y podamos estar contentos yo quisiera decir algo si usted me permite el profeta en un mensaje dice tenemos derecho a ser felices y a veces no andamos felices y cuando eso pasa yo me cuestiono porque no es Dios que ha fallado soy yo verdad Edith porque no es de un espíritu de libertad hermano piense usted que dijo mayor el que está en vosotros es mayor mi hermano no hay menor yo nunca he jugado una epi ni nada hermano gracias pero creo que hay una carta mayor la otra me importa todo lo que tenga verdad es mayor entonces él dijo mayor mayor que tu enfermedad mayor que mi tristeza mayor que mayor que todo como decía hermano Cañete una vez mayor que el tuetue la gente le tiene miedo mayor que el tuetue mayor hermano mayor si él creó todas las cosas así que hermano Dios nos ayude verdad pero a veces somos tan chiquititos porque mi mente no me da para más pero que tú tú fallas te enojaste verdad que sí pero Dios él nos tomó hermano y nos trajo ¿verdad? él sabía de tus fallas hermano si fallamos si fallamos estamos llenos de pero hermano él está lleno de virtudes entonces que Dios nos permita esa distancia entre aquel virtuoso y nosotros que no tenemos muchas ir acortándolas verdad que cada minuto señor como terminó el día oh hermano no quiero predicar en un chocero me perdonan hermano pero es algo que quería decir está en mi corazón ¿verdad? bien Dios le bendiga mi hermano vamos a cantar pues ¿qué les parece? cantemos algo entonces chica pero es que cada vez le daría gracias a usted ¿eh? hermano verás ¿verdad que sí? pero vea usted gracias me dámosle me gusta gracias por el amor que tú nos das amén así que Dios lo bendiga pero cálcelo hermano gracias dígalo Jesús por el gran amor que tú me das no podría pagar más desde el fondo de mi ser diré gracias 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 Jesús por el gran amor que tú que tú me das no podría pagar más desde el fondo de mi ser diré gracias yo le alabaré yo le alabaré yo le alabaré no importa lo que mañana venga venga para mí venga para mí dice que yo le alabaré una vez más yo le alabaré yo le alabaré gracias no importa lo que mañana deja para mí sé que yo me alabaré gracias 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 padre por el gran amor que tú me das no podría pagar gracias más desde el fondo de mi ser diré gracias yo le alabaré yo le alabaré yo yo no importa lo que mañana venga para mí sé que yo le alabaré yo le alabaré yo le alabaré le alabaré yo no importa lo que mañana venga para mí dice que yo le alabaré yo le alabaré Dios te bendiga hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga hermana Dios te bendiga hermano anciano anciana Dios te bendiga amigo Gloria a Dios amén amén gracias 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 Gloria a Dios Dios te bendiga mi hermano salgamos en orden que Dios te bendiga el coro tocará que Dios te bendiga hermano Dios te bendiga 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 Amén. Amén.